Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Esta esguerra vuelve a suspender a Rosángela Espinosa. No me siento cómoda. La modelo Rosángela Espinosa reveló que fue suspendida otra vez de esta esguerra, tras incumplir con su trabajo el último martes. En su cuenta de Instagram, Rosángela Espinosa reveló que ya no se siente cómoda en esta esguerra y aseguró que quiere su libertad. Todo esfuerzo tiene su recompensa, mi gente. Y bueno, ya se habrán enterado que estoy nuevamente suspendida. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Bueno, mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más, escribió La Barbie Peruana. Poco después, Rosángela Espinosa explicó que fue suspendida tras no acudir a grabar sus escenas en la academia. El programa, pero como ustedes saben, el programa empieza a las 7 y 10. Me suspendieron porque no llegué a la grabación a las 3 de la tarde en la academia. Se le pasan, no, una primera. Afirmó La Barbie Peruana. Según las stories de la chica selfie, se encontraba entrenando y grabando TikTok antes de ir al programa. Y ustedes, ¿qué opinan ante esta suspensión? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.